Hola Posturetas del Paganismo Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar la historia de Freya Largos cabellos color del sol Despampanante la hija de Ñor Una hechicera te embrujará Es quien concede la fertilidad Oh, 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 diosa del amor Oh, 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 tiene un collar morón Y lo quince, lo robó Freya, Heindal encontró Y transformado en Pocahuyo Freya, luchar en el mar Pocahuyo lenta Freya, con su piel de alzón Vuela hasta cualquier rincón Freya, sacrificará Esta cabra A los caídos se repartió Entre el Balcala y su salón Va con su cerdo a cabalgar Tiene dos brazos que pueden volar Oh, 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 trim se enamoró Oh, 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 pero por el engaño de Freya se distrazó Freya, todo este amor le pone de muy mal humor La estrella, los gigantes se firran por ella Tras el Ragnarok, parece que sobrevivió Ahora vive en paz, se va de fiesta Tras el Ragnarok, parece que sobrevivió Tras el Ragnarok, parece que sobrevivió Tras el Ragnarok